hola bienvenido a mi canal bienvenidos bueno para los que no me conocen soy gris yo les hablo un poquito de cactus de suculentas suculentas sobre todo y bueno quería compartirles sobre mi experiencia sobre el cuidado de estas plantitas y en el día de hoy bueno les quería hablar con la tengo acá colgando es la euforia esta se llama flana flana gani es una pequeña planta suculenta de tallos subterráneos hinchado y ramas cilíndricas en forma de ser de serpiente que crecen planas en el suelo las ramas se extienden hasta 40 centímetros de largo miren el largo que tiene la mía y las hojas miden hasta un centímetro de largo y tienen una forma entre lineal y este aguda en verano aparecen los racimos de bonitas flores amarillas acá estamos en otoño pero ella ha florecido en verano y está florecida ahora acá en argentina estamos en otoño como ven estas plantas estas flores aparecen en la parte central de la plantita en el lápice del tallo como ya les dije el nombre científico es euforia flana gani y su nombre común más conocido como suculenta cabeza de medusa o cabeza de medusa como cuidar esta plantita bueno a diferencia de la mayoría de las plantas suculentas la cabeza de medusa no soporta bien los largos periodos sin riego esta especie necesita un riego semanal durante el verano se riego siempre y cuando la tierra esté seca a varios centímetros de la superficie un signo de la falta de agua se da cuando la planta enrosca gradualmente sus brazos de sus brazos perdón hacia el centro ante esta situación hay que hacerle un riego en profundidad pero no deje que se sequen se queden en la tierra húmeda no que quede en así encharcada que tengo humedad pero no encharcamiento porque como toda suculenta sus raíces se pudren esta plantita prospera bajo el sol directo y necesita al menos 6 horas de sol directo al día para tener una salud y un buen desarrollo en climas brillantes la cabeza de medusa es una planta excepcional para macetas y también puede colócarse en jardines siempre que esté protegida de las heladas como es el tema de la reproducción de esta plantita bueno una vez que alcanza a un cierto tamaño o sea digamos una planta madre va a reproducir sus crías el crecimiento comienza con una hinchazón por así decir en el extremo de un brazo y rápidamente crece su caudillo y sus brazos al cabo de un tiempo si no echan raíces por sí mismo el brazo se marchita y permite que la cría se aleje donde crece rápidamente si se le da acceso a la tierra y al agua y por último esta plantita es originaria de sudáfrica provincia del cabo bueno este es un poquito la información de esta linda el fobia yo les comento como yo en mi clima la tenía y que me había sucedido yo la tenía en el sol el directo sobre todo la mañana y después un poco a la tarde y empezó a ponerse como en color café amarronada había perdido su color verde que tiene pero esto me di cuenta por el tema de de que estaba recibiendo mucho sol entonces después la pasé hace mi sombra y este bueno tomó ya de nuevo sus colores su forma y así que bueno yo la tengo ahora en el invernadero yo la tengo aquí colgada te voy a mostrar acá en esta ubicación acá en esta ubicación yo la tengo colgada ahí y acá ella recibe sol filtrado de la mañana porque tiene media sombra o polisombra no sé cómo como como lo llaman en otros países acá se lo conoce como media sombra o malla sombra y después le da un poquito más de sol o sea a la mañana recibe bien sol directo y después a la tarde un poco más de sol filtrado son las 5 de la tarde acá en argentina y ella recibe esta luz no tanto sol porque tiene la malla media sombra entonces no recibe tanto sol a la tarde que a pesar de que estamos en otoño está haciendo unos días de calor y fuerte así que este es el lugar y la riego una vez a la semana si noto que está la tierrita seca o que esto se enrosca mucho entonces porque me doy cuenta que le falta agua así que ese es el cuidado de mi euforia o medusa o cabeza de medusa como ustedes los quieran nombrar así que bueno espero que les haya gustado que se suscriban a mi canal los que quieran me comenten si la tienen como la cuidan si ya han reproducido si ya han tenido hijos de esta hermosa planta así que bueno nos estaremos viendo en un próximo vídeo un próximo vídeo